Vamos a ver x cuadrado más 4x más 4 ¿Cómo se factoriza eso? ¿Factorizarlo es expresarlo de modo...? No ¿Esto no te suena de algo? Esto es un producto notable ¿Vale? ¿Cómo sé yo de dónde sale esto? Te voy a poner aquí los 3 productos notables No tengo ganas de limpiar sangre mañana, ¿vale? ¡Uy! ¿Esto qué es? Te tienes que fijar en este número, en este número y en este signo Si hay algo aquí al cuadrado, es un producto notable Cuyo primer elemento es la raíz cuadrada de esto El segundo elemento es la raíz cuadrada de esto Y como aquí hay un más, esto tiene que ser un más Esto es x más 2 al cuadrado ¿Vale? Si lo haces, te da esto Este La raíz de x cuadrada es x Como aquí hay un menos, pongo aquí un menos Y la raíz cuadrada de 4 es 2 ¿Cómo? Espera Y esto es x más 2 por x menos 2 Suma por diferencia Bueno Si te pongo ¿Te callas por favor? Gracias Sería 2x más 3 elevado a... Muy bien Esto sería... Lo de x menos 9 elevado a... 9 de qué... 9 de qué... Bueno, pues ya tienes... Los rudimentos Y ya, darle al botón de encender